Mi nombre es Abril Cantú Berrueto y soy la psicóloga de la selección sub-17 femenil. El proceso y el camino al mundial inició desde el año pasado. Es un trabajo que se ha hecho constante con las jugadoras en cada concentración, de manera grupal, tanto de manera grupal como de manera individual. Dependiendo de la concentración que llegamos a tener en el transcurso del año y en lo que fue el año pasado, se trabajó con ellas. El trabajo aquí en Uruguay con ellas ha sido muy divertido, ha sido mucho de trabajar emociones, de contener emociones y de disfrutar las emociones que te regalan a la final de un mundial. Las fortalezas de esta selección sub-17 son la increíble confianza y seguridad con la que han superado cada uno de sus retos. Mi día a día con la entrenadora, con Mónica Vergara, ha sido de apoyo completamente, tanto de mi parte como de su parte. Siempre estamos, el staff incluyo, a disposición de alguna necesidad que surja. Y en suma, ella hace un trabajo espectacular en reforzar la parte mental de la confianza con las jugadoras.